Tenemos a los autores de mi libro, donde podemos ver el año en el cual fue dictado. Lo primero que se ve es el objetivo, que es una mente en la cual se empieza a visualizar y a trabajar dentro del tema. La visión se visualiza de forma inédita, de síntesis, de toda la parte cultural o contexto que se elimina para llevar a cabo este tipo de proceso. Luego tenemos los valores en los cuales vamos a tener el trabajo dentro de la característica API. Luego tenemos formado el equipo en el cual estarán todos los desarrollos del software. Entre ellos tenemos al dueño o propietario del producto, denominado o se queda como se denomina Product Owner. Luego tenemos un equipo de desarrollo, lo que viene a ser la parte PIN, que se contribuyen en el ámbito de desarrollo. Luego tenemos un máster responsable para la viabilidad del proyecto que se trabaja y que salga adelante dentro de la responsabilidad que se tiene para que sea un éxito el proyecto que se trabaja. Otra de las características son los eventos en el cual se empieza a trabajar dentro de los distintos artefactos que tienen los artefactos para llevar a cabo esta característica. Uno de los artefactos principales viene haciendo el SPIN y el BATLOCK. Entonces se hace una planificación, en todo caso la planificación que ustedes deben elaborar es este semestre, con la fecha y las tareas que se tienen que realizar. Este es el que se queda también con el nombre del SPIN Planning, que es el que se va a poder trabajar en primera instancia. Es el que va a decir cuáles son las tareas necesarias. Luego tenemos el objetivo del SPIN, como son tareas que van a tener en el BATLOCK y vamos a actualizarlo por SPIN. Entonces cada SPIN tiene un tiempo, el día, el día, el día, el día, dependiendo de la funcionalidad que se tenga que realizar. Entonces por eso tiene el SPIN o el objetivo del SPIN. Entonces, dentro de lo que acabamos de visualizar, todo el trabajo que se va a ir haciendo, es decir, digo, esto dura ocho días, cada día hay un SPIN diario por semana. O sea, cada día se ve qué se hizo, qué está faltando, qué dificultades tenemos, cómo lo vamos a solucionar. Y, bueno, características que se va a ir iniciando. Luego tenemos el SPIN diario, que también es parte de cada uno de los SPIN que se van a considerar. Después de haber terminado una tarea, se hace una revisión para ver si todo está bien, o a lo mejor se debe hacer un reforzamiento, o tal vez se debe trabajar de manera mucho más precisa, o tal vez el requisito que lo hizo uno, dependiendo del requisito no en el que se esperaba, él mantiene otro tipo de escenario que se estaba esperando. Entonces, eso viene a ser la revisión del inicio, donde se viene a hacer el SPIN. Luego viene la retrospectiva. Hay dos tipos de evaluación. Una es la revisión, y otra es la parte de la retrospectiva, donde vemos desde el inicio el conocimiento. Volvemos hacia el origen de lo que decía el requisito funcional, y vemos qué característica termina si el cumplimiento es el que se espera. En caso de que el SPIN esté en el último día, uno tenga opción de poder ser corregido. Esta retrospectiva pasa para el cumplimiento SPIN, y se hará la mejora, y se trabajará dentro de lo que se queda pendiente. En todo caso, uno, el cumplimiento del equipo que no lo trabajó como debería ser, o tal vez, por algún motivo, no lo comprendió o no tenía la manera de resolverlo en el tiempo que estaba. Entonces, tienen la oportunidad de que en el siguiente tiempo pueda ser que toda la característica necesaria en la cual debe salir como una tarea terminada. Una tarea terminada. Entonces, tenemos un poquito acerca de los artefactos. Como les decía, la lista de productos. Ahora está en la lista de productos. Es decir, una lista de empleo, los requisitos que yo quiero resolver dentro de lo que necesito realizar. Este es el que se llama el Product Backlog. Entonces, el 2 requisitos que colocamos dentro de un Product Backlog para llevar a cabo todas las funcionalidades dentro de una planificación. Se planifica, se colocan las tareas, se coloca el tiempo, las fechas, todo lo que ustedes quieran ver. Finalmente, se van haciendo listas. Listas en las cuales se van priorizando y se van colocando dentro de un Product Backlog. Entonces, ustedes van a conocer, como si es la tarea, cuáles son las tareas siguientes de realizar en el primer sprint. Entonces, seleccionamos, priorizamos cuáles son. Y eso se va a convertir en el primer incremento. En el primer sprint. De tal manera, en cada incremento, es seguro que se han desarrollado cada lista que estaba aquí dentro del Backlog. Y debería tener la funcionalidad esperada pasando desde lo que se necesita para hacer el sector de la implementación. Viendo el análisis y el diseño. Pasando por lo que debe almacenarse en la base de datos. En esta ocasión, la base de datos se va actualizando a medida que uno va trabajando. Incluso sabemos que todos los trabajos van a estar en un tipo SASE en la NUDE. Entonces, yo tengo tres, cuatro, cinco requisitos. De esos requisitos, obviamente, son los que necesito en mi base de datos trabajarlos. Yo no tengo toda la base de datos completa, sino la que voy necesitando en el primer incremento. En el segundo incremento, también necesitamos incluir otra funcionalidad. Por lo tanto, necesito otro tipo de información. Entonces, sigo actualizando mi base de datos. Empezamos a seguir actualizando las palabras que se necesitan. Y se empieza a programar, si es la programación web o después la programación móvil. Y se empieza a trabajar. Es decir, el hito en incremento, justamente, son los que se va a ir visualizando. El avance del trabajo, ¿no? Ya cuando se va a ir haciendo. Entonces, esas son algunas de estas características de los artefactos de Sobarni que estoy definiendo y todo lo demás. Ahora, este contenido mínimo, que hemos recibido de forma breve, para que ustedes vayan y miembros con calma. Entonces, si usted quiere saber qué es un propósito o una guía que estamos mirando en el mismo alto de trabajo, aquí lo pueden leer, básicamente, sacando su visión. Mire, dice que en el llano, fácil de entender, difícil de llegar a opinar. No se olviden de que aquí utilizamos la buena disciplina y el desarrollo de software para llevar a cabo cierto tipo de criterio, modelo, herramienta, dentro del proceso de desarrollo. Aquí le da algunas características acerca de lo básico que puede tener, quien se ve, como la transparencia, la infección, la adaptación. Y por aquí podemos, básicamente, ver de que en cada uno de estos fines, lo que más se utiliza en cada incremento, en cada incremento que va a tener, una dedicación, un diario, es decir, cada día 15 minutos si quiere, para poder llevar a cabo este tipo de conversación con el equipo, formado de cinco integrantes, que es lo que vamos a sumar, lo que vamos a hacer. Se tiene la oportunidad de un producto óvnia, lo que es el dueño del producto, que sale, de las funcionalidades, le da la, el listo bueno, se puede decir, pero es que está correcto, o debemos hacerlo, o no está bien, ni le falta, y todo lo demás. Entonces, esa es la revisión que va ingresando, y bueno, así como se dijo también, aparte de la perspectiva. Entonces, es importante que nos identifiquemos en primera instancia con el equipo, lo primero que hacen ustedes es formar su equipo, ¿no? Entonces, es importante que el equipo esté totalmente familiarizado con el rol que le corresponde y con las actividades que tiene que hacer por cada uno de los roles. Si a uno de ustedes le toca ser product owner, entonces, tiene que ver que la responsabilidad, ¿ya?, del cual se está evidenciando, se está trabajando con el equipo, es poder conocer y valorar lo que el producto que se tiene, se trabaja dentro de este sistema. significa que conoce muy bien todo el procedimiento que existe. Así como se le enseñó, al dueño del producto, le llamamos la voz del cliente. El cliente no es el equipo, es el conocedor, sabe completamente de lo que se está hablando. Entonces, si le toca, por ejemplo, en este primer fin cero, que es lo que le llamamos, es donde se hace el lineamiento de todo, se empieza a visualizar las tareas en todo un backlog. Entonces, al que le toque ser product owner y le toca, por ejemplo, un rubro, no se va a conformar con los tres casos de estudio, tiene que buscar más información para saber de qué se trata, todas las características, para poder contribuir esa información a su equipo y poder hacer una buena decisión en la construcción de ese product backlog. Porque si el product owner está a la par de todo lo demás, no hay distinción. Entonces, significa que hacemos acá una simulación de que sí, el product owner es el que de verdad conoce mejor los requerimientos de todo el equipo. Entonces, es el que se debe de ocupar por eso. Y si usted lo sigue leyendo, no quiero que lo siga leyendo nada más, miren, aquí, usted puede observar aquí que la responsabilidad, miren, la responsabilidad es poder dicturar la lista del producto. Entonces, como si lo dije, a ver, a mí me toca hacer el presupuesto de una construcción de obra. Voy a hacer el presupuesto de una construcción de obra, me tocó ser presupuesto. Todo, a lo mejor, sospecha, ¿no?, de que hay un presupuesto. Pero si hago de construcción de obra civil, por decir, casa, escribe en la vivienda, sabemos de que hay materiales de primera, materiales de segundo, y además sabemos, dependiendo de cuánto metro cuadrado es la construcción para poder recibir. Entonces, se supone que el product owner debe hablar o debe tener la información como si fuera un arquitecto o un dinero cilindro. ¿No se supone? Porque ustedes pueden imaginar que el metro cuadrado cuesta 600 dólares y el material es en primera, por ejemplo. Y si en segunda puede llegar hasta 150 o 100 dólares. Depende si la construcción en un solo ambiente, si es de dos plantas o qué característica tiene. Entonces, todo eso es lo que, básicamente, a lo mejor, cuando ustedes miren, si le ha pedido el caso de estudio, ¿no es cierto? Cuando ustedes miren, por decir, si le tocara ese caso de estudio, usted va a mirar y va a ver que lo que hacen es unos recibidos donde empiezan a visualizar que hay casas a la venta donde ofrecen un precio al cliente, donde el cliente acepta si va a hacer básicamente la compra en ese lugar. Pero no contrae la deuda con el que se lo está construyendo. El cliente hace una deuda al banco que el pernamento no corresponde. Lo que se construye, a ellos le interesa que le pague. Entonces le dicen, ¿sabe qué? Es como cualquier casa. Por ejemplo, eso de que usted ha visto en la propaganda que dice la nueva Santa Cruz. ¿Es cierto? Se da un cliente que está comprometida. O sea, gente que de verdad y que va a tener su casa lo han comprometido hace años atrás y han dicho, ¿sabe qué? Si usted quiere tener allá un departamento que se asegura con un 5% o un cuánto fijo le dice, ¿no? Pero cada cierto tiempo va pagando. Pero no necesariamente con la deuda. No es que yo le dé el crédito. sino que la empresa por lo que va construyendo le va a ir dando respaldo, le va a ir dando papeles y lo quiere hacer un crédito o una institución financiera. Le piden un porcentaje como el cliente por ejemplo puede pagar por decir usted debe pagar un 25% la responsabilidad de la empresa es que tenga todos sus títulos al día para que el otro 75% el propietario pueda contraer una deuda con una entidad financiera. Pero para la gente que le está vendiendo la casa no le va a deber un peso. Le va a tener que dar el 100%. Entonces eso significa que han desarrollado un tipo de contrato que se va en los cámbitos. Si yo no tengo esa temática si yo no tengo por ejemplo la forma de cómo se va elaborando en cada procedimiento eso es en todo que debería saber toda la forma en la cual el proceso se va haciendo. Entonces por eso tiene que venir y decir aquí en este producto me estoy colocando en esta lista. Entonces aquí necesito hacer tal cosa para que el cliente pueda ser acreedor de una de estas viviendas que está en conducción debe dar un 5% debe dar un 10% debe dar tanto ya les escuchan todas las propagandas que si es no si te va 500 dólares ya es parte de algo pero eso debe ser regular ¿hasta cuándo? Hasta cuando se entregan lo que pasa si yo quiero hacer un software que repite entonces lo primero que tenemos que saber es ¿cuál es la dimensión o la funcionalidad que hay para poder realmente hacer un tipo de situación? Eso es lo que un poquito dice aquí lo que va diciendo expresar claramente los elementos de la lista de productos del producto y quien lo hace quien se es el producto hombre entonces al que le toque el rol en esta primera interacción o instrumento como denomina esto debe saber bien se debe preocupar de buscar no conformarse como está el caso sentido que lo entendieron o lo vieron o al menos ni lo han visto y han colocado lo que sea es el que debe reforzar el que debe actualizar el que debe saber como vamos a hacer cuatro cuatro entonces el producto en cada interacción por eso se tiene que ver a la hora de presentar cuál fue el rol del producto hombre no solamente va a encontrar qué hizo el desarrollo qué hizo las herramientas tiene que ver cuáles son las nuevas funcionalidades o las funcionalidades actualizadas para poder tener las características de las propiedades de los bienes del producto por eso dice miren ordenar un elemento de la lista del producto alcanzar los objetivos y acciones entonces cómo va a alcanzar un objetivo si no sabe ni cuál es la lista de requisitos que necesitan no se no podría alcanzar su objetivo es como que yo le dije a ver para que usted alcance su objetivo de terminar la universidad cuál es cada uno tiene claro mira su peso y le dice ah me falta 10 materias me falta 11 materias me falta 8 ese es mi propósito aprobarla todito que si yo apruebo de repente en 3 semestres o en 4 semestres o en 2 semestres seguro que estoy fuera de la universidad está claro saben la lista la participa y qué tienen que hacer para poder aprobar cumplir con todas las actividades o lo que en la materia tengo lograda eso no significa que me identifico el 100% del primer día y seguro que mi objetivo estará cumplido en el tiempo esperado pero si yo no tengo un objetivo o sea pasa el tiempo y de repente ni siquiera se cumple y usted ni se da cuenta de que no lo cumplió el objetivo y esto sí o sí el objetivo debe estar totalmente claro mire optimizar el valor del trabajo del equipo de desarrollo eso es optimización pues si yo no tengo lista por tener todo este está duplicado este es el mismo que el otro por lo más necesario lo que el cliente necesita no está en la lista entonces empezamos a actualizar y a publicar entonces tenemos que tener una claridad si no lo tenemos difícilmente vamos a poder hacer un desarrollo como el cliente lo necesita no se olviden el día de mañana si ustedes son emprendedores si ustedes trabajan si ustedes están dentro de cualquier lugar o en acción laboral que se denomina si les toca el momento en el cual se desarrolla el SOFA ustedes deben tener el conocimiento básico de lo que se quiere hacer porque si no difícilmente por más que sea un excelente manejador de herramientas y no sabe lo que viene a ser el perfil del requisito del objetivo no se logra alcanzar este es un conjunto de valores como se llama así entonces eso significa por eso dicen finalizando y entiendo cada uno de ellos que lo van a leer ustedes dice que el número del producto podría ser el trabajo anterior o delegarlo al equipo de desarrollo al equipo de desarrollo ¿por qué? porque cuando se empieza a trabajar con el primer sprint como le decía a ver priorizando el backlog salieron 15 tareas en este sprint estas 15 tareas ¿y cuánto tiempo lo vamos a hacer en 10 días? ¿qué hago el día 1? ¿qué hago el día 2? ¿qué hago el día 3? cuando lo tenemos cada uno de los miembros del equipo dice yo voy a hacer el requisito 5 yo voy a hacer el 7 y hago el 10 voy a hacer 3 me están dando 10 días por cada día tengo que reportar que hice otra de las actividades que nosotros vamos a utilizar es una herramienta case si ustedes quieren pueden utilizar Gira ¿ya? donde van a especificar van a hacer una planificación de todas esas tareas y de repente no se reúnen de forma presencial lo pueden hacer de forma virtual cada uno va actualizando a medida que la persona va ingresando va a mirar qué ha conocido su compañero o de repente tiene la oportunidad de reunirse en un momento y poder ver todas las actividades que han hecho pero la actualización debe estar justamente con un programa de trabajo de tareas para saber cuáles son mis tareas qué estoy haciendo qué productos estoy sacando y qué tengo pendiente son las columnas que eso lo van a manejar si quieren Gira o si quieren otro tipo también de case con esto que es Architex si quieren como hacen el modelito de cerrar de tradas el escaso de uso también existen para hacer la parte de los números entonces vayan viendo en qué van a demostrar o en qué van a colocar los artefactos porque ahí mismo pueden también trabajar con lo que se denomina reporte o listado los listados son de forma gráfica se utiliza por ejemplo un conjunto de valores estadísticos de datos que los días estimados ustedes decían que esta tarea yo estimo que lo hago en 6 horas que la hora de hacerlo sucede que lo hizo en 10 horas o yo estimo que como lo veo un conjunto complejo que lo voy a hacer en 8 horas pero cuando lo hizo no había sido complejo lo hizo en 5 horas entonces tengo una tablita de estimación y una tablita de la base real entonces de esos dos se forman datos estadísticos y se van armando gráficos estos gráficos por ejemplo señala el book up el book down que va saliendo así por día por fecha y va entregando información pero sobre lo que se va a ir haciendo ese es el propósito en el cual se va a empezar a trabajar dentro de esta funcionalidad entonces viene el equipo de desarrollo el equipo estará acá en fin decir el equipo de desarrollo transformado por 5 personas uno es el producto antes el otro es el producto hombre y 3 únicamente desarrolladores donde el propósito es lo que ustedes saben de que el producto debe ser entregado en el tiempo esperado de que las tareas si hay una planificación y hay hora entonces tenemos que hacerlo aproximadamente en la planificación que hice tal vez en alguna tarea como les decía puede ser en menos tiempo o a veces puede ser más tiempo pero cuando no es lo que yo esperaba en la revisión cuando ya se ve ahí puede irse a la parte de la perspectiva para poder mejorar y hacer el producto se pueda trabajar y enviar a un resultado esperado ¿ya? entonces como podemos aquí verlo un poquito el equipo de desarrollo básicamente está asignado a todas las tareas que va a llegar durante el tránsito que existe ¿ya? del proceso de desarrollo del software pasando por lo que ustedes conocen como analítica diseñadores programadores entonces aquí decide si va a trabajar en el backend si va a trabajar en el backend con qué tipo de herramienta va a utilizar para poder trabajarlo para poder en todo caso activizarlo para que pueda terminar en el tiempo esperado porque todo este equipo por ejemplo dice voy a utilizar una nueva herramienta está bien voy a hacerlo pero ¿ya lo están trabajando? esa es la pregunta ¿no? de repente se emocionan y dicen vamos a hacer una nueva herramienta pero ninguno lo conoce y entonces hasta que lo entiendan lo vayan haciendo y aquí no lo son si yo digo que voy a trabajar una nueva herramienta porque ya debería estar haciendo pues ya debería estar trabajando sin eso ya debo conocerlo tengo que saber exactamente lo que en síntesis es lo que se espera esa herramienta para poder conocerla para poder utilizarla y en síntesis para poder producir y trabajar sin problema lo que viene a ser la parte del código y llegar a la prueba la cual se espera entonces eso es parte del equipo por ejemplo como que ustedes digan a ver qué herramientas utilizamos el problema para la parte móvil cuál es la información que van a usar lo mismo la parte de lo que el servidor cuál se va a utilizar entonces son un grupo de herramientas en la cual se empiezan a iniciar el tamaño del equipo de desarrollo nosotros vamos a ser los mismos personas aquí un poquito viene sobre el otro rol tan importante de un master que es responsable de que todo lo que se está haciendo obviamente salga en condiciones estupiadas el crew master es un miller con un coax como te digo y vuelvo a repetir el crew master no manda a su equipo no le dice ¿saben qué? el vez que lo haga esta persona hacerlo en la segunda voz o él no le reparte no le dice hazla a uno este dos y el primero no es así alguien es que si ve que su compañero ha tenido un problema debería ayudarle porque como le dije esto es con un equipo de acud que si uno o dos están mal difícilmente el equipo barra el minuto que debería ser o todo está bien o todo está mal dice que lo rodean esa es la situación todo debe estar bien para que tenga éxito porque si alguno lo mismo está mal suficiente para no tener éxito y no generar en el tiempo esperado como se lo necesita ¿no? como se lo quiere entonces aquí pueden ver algunas características aquí en el nombre básico para poder tener ¿no? idea de qué es lo que será ese gol si alguno de ustedes le corresponde a ser del Scrum Master ¿cuál es el servicio? incluso lo dice aquí ¿cuál es el servicio del Scrum Master y del dueño del producto que en todo caso el producto pobre? entonces el Scrum Master básicamente toma los servicios que le entrega el producto en fin de decir cuando el producto está tomado el producto o no le conoce que la funcionaria sabe qué es lo que va a hacer la otra persona que hace el Scrum Master toma todos los requisitos porque es parte de todo lo que le va a entregar a su equipo al equipo de desarrollo entonces eso significa que primeramente tenemos que conocer la filosofía de Scrum Master para poder aplicarlo en un proyecto ¿verdad? por eso es el mismo de que ustedes lo van a ir viendo y lo vayan a ir viendo porque no es trabajar con trabajar tienen que entenderle primero cuál es el rol y cuál es el principal desafío para poder integrarlo dentro de lo que es el equipo por eso aquí le da alguna característica para que lo pongan en cuenta miren dice guiar al equipo del desarrollo miren aquí dice tienen que ser auto-organizado multi-funcional en fin de decir multi-disciplinar entonces no hay de que yo la base de datos y vos programás tienen que saber de todo todo o sea no es de que se le va a pasar su tarea a la otra persona no en el que todo el requisito se encarga de pasar todo el proceso y cuando se tiene que entregar el producto debe entregar funcionando no lo tiene que entregar sino no hay avances lo tiene que entregar funcionando entonces ¿qué ha hecho? desde la parte de la base de datos desde la parte de cómo va a trabajar el servidor de la nube desde cómo lo va a tomar como un análisis de repente va a ser un análisis con el producto de un producto y luego ponerse a escribir su código y luego ver si lo que está ahí es inesperado luego empezar a ver su presentación si el formulario que está diseñando está entregándole al cliente lo que se espera porque en un formulario se debe diseñar toda la información que el cliente espera visualizar o espera utilizar porque en ese formulario va a introducir su información y en todo caso de repente va a seleccionar para poder ver el tipo de consulta que necesita hacer entonces es un poquito para que puedan reconocerlo aquí hay un conjunto de eso aquí hay un conjunto de eso justamente una vez que está planificado se lo va utilizando se va incrementando uno a uno hasta poder dar con la característica que eliminar luego tenemos el servicio del Scrum Master al equipo de desarrollo aquí como el Product Owner aquí para que lo entiendan bien porque aquí está todo lo que es el Scrum Master lo pueden ver con calma aquí únicamente estamos dando un breve resumen para que lo puedan comprender miren el Scrum Master con su equipo de desarrollo ¿qué tiene que hacer? guiar al equipo de desarrollo ¿por qué? porque el equipo de desarrollo ya está auto-organizado nadie lo manda pues la persona grande es un grupo que no hace significa que es responsable por eso aquí hay 12 principios de túnel para poder trabajar aquí en esos 12 principios ¿qué le dicen? que tienen que ser disciplinados tienen que ser responsables tienen que ser ya de lo distinto y así una serie que si usted se identifica con esto tiene éxito en una metodología si no hay este tipo de valor jamás van a presionar las cosas lo primero que hace es son 12 principios de Scrum que también lo van a ver aquí en el libro ¿está? para que lo vean luego seguimos viendo el servicio del Scrum Master en la organización como el Scrum Master es como un coache está evidenciado en diferentes visualizaciones del Scrum Master del dueño del producto del Scrum Master del equipo de desarrollo del Scrum Master de la organización y luego ya vienen los eventos en este evento está el sprint entonces si alguien no sabe qué es un sprint aquí está un poquito el resumen y cuál va a estar con toda esta característica qué se hace durante el sprint bien para que tengan un poquito más de motivación y de eso bien y puedan hacer un buen trabajo cuál es la parte del sprint que se debe completar para llevar a cabo y aquí está la parte de la planificación bien qué se puede entregar aquí podemos observar básicamente el trabajo que se va seleccionando el objetivo del sprint cuando hablamos ya sabemos cuál es su motivación entiende que Scrum día a día hoy se empieza a trabajar en el primer sprint todos los días como dice el siguiente en el sprint en el sprint se realiza a la misma hora usted dice esto todos los días a las once de la noche entonces no puede pues a esa hora todos los días debe aprender qué hizo qué dice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del sprint qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del sprint entonces hay serie de preguntas que esto dice que no debería hablar más que el mundo para poder ver qué se está haciendo si esto fuera dentro de un ambiente que no se sienta donde todos están trabajando incluso tienen un muro donde se describen todas las tareas y todo el mundo lo va abriendo incluso se utiliza colores y lo mismo en Gira pueden hacer todo lo que está con rojo es una tarea que nadie lo ha hecho todavía todo lo que está con amarillo estoy sacando a la tarea que la gente está trabajando y todo lo que coloco la tarea con verde son las tareas que ya lo terminé entonces como esto es ágil para que yo miro mi marco de trabajo entonces ya yo sé de que todo lo verde ya está finalizado entonces sabemos distinguimos ¿no? entonces ahí está luego la revisión de la tarea que hay que leerlo bien también y esto ya esa es la tarea de lo primero que deben hacer la retrospectiva para que lo puedan diferenciar entre el review y la retrospectiva entonces leen a consejos que lo lean que lo puedan identificar bien leerlo bien la lista del producto todo lo que es el libro que se vaya haciendo la característica necesaria de los incrementos ¿ya? todo ello las definiciones que se van justamente trabajando bajo el referente y se van visualizando cada uno de ellos entonces te invito voy a agregar otro libro más ¿ya? pero este es un resumen para que ustedes ya conozcan cuáles van a ser las nuevas funcionalidades que le van a corresponder a cada uno resumiendo ya decirle de que cada uno debería saber los cinco roles en el sprint 0 alguien le propó ser el sprint 1 le propó ser el sprint 1 en el sprint 2 3 y 4 de repente fue el desarrollador pero todos han pasado por los distintos roles debe saber cuando le toque ese rol es diferente a un equipo de desarrollo el equipo de desarrollo se encarga de que su producto lo entregue en el tiempo entregado y como se lo solicita el group matter no solamente se encarga de él se encarga de cuál equipo esté trabajando se encarga de la situación de todo el equipo si alguien no está trabajando bien está el group matter también para colaborarle necesidad del ángel para no atrasar el equipo y no en el momento vamos a la segunda parte se encarga por favor hace una la la pista cinco diferentes unidades de este tipo de casos de estudios que se dice si se quieren veando como cuando estoy en casa de ser todo tipo con dominio la gente lo primero que hace es mirar qué tipo de vivienda tienen cuál es el coste y todo lo demás o sea todo el seguimiento todo el seguimiento a su cliente entrega su se puede decir su producto recibe en todo caso recibiría su inmueble y le paga el 100% entonces está en la capacidad de integrarle legalmente su vivienda para eso todos los cobros son de forma electrónica incluso debería haber alerta de misaje vamos a hablar con la parte móvil alerta de misaje que le diga sabe que hoy es el 30 de marzo y usted me está dando una cuota inicial no sé de mil dólares por ejemplo que le voy a dar pero el siguiente primero va a dar otro 5% el otro dependiendo del tiempo porque a veces hasta un año o seis meses la gente está pagando está en construcción y cuando termina le dice usted me tiene que pagar a mí el 25% como le decía luego el 75% yo los papeles le tengo que dar para que una entidad financiera de repente lo haga y yo pueda saber si mi cliente lo compró mediante una institución financiera o de repente me lo compró contado entonces ese procedimiento es el fruto del proceso de negocio que van a hacer entonces ¿a dónde va a generar esto? si yo tengo 10 viviendas entonces el objetivo es que las 10 casas sean vendidas por diferentes clientes ese es un contrato pues hago con mi contrato hasta que yo le entrego pues el empleo no tiene las condiciones todo ese proceso por favor para que lo busquen los casas de estudio y puedan trabajar con el correctorio con todo el electrónico con pagos con regulación de fecha de crecimiento si tiene algún recargo si no pagó el dinero o el 30 lo paga el 5 hay algún recargo o de repente hay un tiempo de 5 o 10 días más que le otorgan para que se pongan al día no sé porque hay gente que no paga hay gente que por diferentes motivos no lo pagó entonces lo que hace es devolverlo hay una devolución entonces pero para hacer devolución a veces hay un contrato que dice en una cláusula usted no me lo puede devolver lo único que puede hacer es traspasarlo a otro cliente si fuera eso entonces esa persona tiene que buscar a otro cliente para que ese cliente que está interesado en esta vivienda le pueda devolver su dinero y haga el contrato con la otra empresa toda esa información por favor esta vez si no me entiendan bien eso ya en esos tres casos de tuyo que van a buscar para el día martes que cada uno va a entregar así tienen que estar dirigidos y obviamente trabajados y me gustaría no solo no solo que me vean sus tres casos de tuyo vamos a empezar a ver para ver para ustedes los tres casos los tres casos de tuyo pero quiero que me traigan el chico les dije que voy a seleccionar a uno de los tres trabajos y van a salir a exponer el que tenga duda de repente el mismo día martes para poder consultarme lo hacen y le voy a dar un tiempito ya le voy a dar un tiempo del mismo martes el mismo martes que es cuatro no la entrega la entrega del documento no se olviden que me lo voy a enviar de forma digital en la plataforma me pedí que lo hagan el día lunes para que lo tengamos todo el tiempo el tres y lo que viene y la hora creo que ocho de la noche ya lo hemos anotado entonces lo que me interesa es esto o sea el grupo que sabe exponer para ver si estamos dentro del perfil busco esos tres casos de estudio ¿por qué lo busca? porque como les digo tocó ser hacer un tipo del contrato con una empresa que voy a vender una entienda que de repente sospecho de algo pero no lo entiendo muy bien entonces yo tengo que buscar similares a eso entonces buscan lo ven y ustedes cual creen que va a ser parte de su trabajo por eso pido un alcance entonces luego le doy al perfil que van a elaborar para que el otro marzo ponemos con el trabajo y al perfil nos llevamos acabando dos semanas dos semanas ¿ya? no sabía que hacer el 3, el 1 que sería lo que tenemos al punto del 1 señora disculpe antes que pase el otro grupo el tema de ese crédito por ejemplo en la caridad de los 3 casos de estudio traemos más el alcance de esos 3 casos de estudio uno a ver 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 en este caso de estudio en este caso de estudio en este que voy a colocar número 1 voy a colocar su nombre que hago el título su nombre número 2 su alcance ¿qué hace? entonces ¿qué hace? número 3 su principal vale interfaz entonces en esta interfaz están los formularios las consultas los reportes todo lo que usted vea el número 4 entonces aquí en el número 4 estará el módulo o si quieren le llaman subsistema ¿cuántos módulos tenía? ¿cómo estaba repartido? ¿cómo estaba organizado? ¿qué trabaja? ¿entendés? estaba en 4 5 6 entonces los 3 casos de estudio deben tener esto ahora cuando ven este alcance este alcance es de su proyecto de estudio proyecto a desarrollar aquí en la materia por eso lo está mirando esto para que usted pueda sacar una aproximación de alcance porque lo va a seguir siendo mejorado para una semana más ¿cuál cree usted que será considerado que por todo lo que ha visto porque sería la primera copia de este lugar sino es la realidad entonces aquí usted desarrolla su alcance en el proyecto que este será parte para hacer el proyecto es el propósito ¿ya? entonces ya tenemos el 1 el 2 Paninian Paninian Sebastián Sabera Barra son que van a trabajar sobre un software de contabilidad en la nube y fabricación electrónica con fabricación en la nube y fabricación electrónica ¿qué significa esto? que para él de la empresa presenta ¿cierto? su información por el de contabilidad que a él entonces la contabilidad no es para una empresa es para una empresa porque no solamente la contabilidad de la nube es una empresa pero es importante también trabajar con fabricación electrónica hoy en día la renta o todo el protocolo y todo lo demás que se trabaja con el documento entonces son dos procesos uno la contabilidad en la nube y el otro la parte de fabricación electrónica eso deben buscar los tres casos de estudio y me dicen cómo va a quedar ya su proyecto eso para los menores vamos con el tercero Arredondo Puerto Galvis Noé Vargas y Peralta grupo 3 ya ese va a ser el número 3 software para funcionar activos fijos de empresa todas las empresas tienen diferentes inversiones para poder trabajar se compran computadoras se compran máquinas se compran muebles se compran de todo hasta vehículos si yo de repente lo necesito el activo debe ser completo tiene que saber la definición qué es un activo cuáles son los productos que están internamente porque pueden haber productos tangibles intangibles como si yo dijera mi empresa tiene software original no precisamente en mi software está la licencia que yo compro invertir pero no lo veo físicamente pero está dentro del software entonces toda esa inversión y la depreciación que va a haber de cada uno de los productos o en todo caso de los muebles y inmuebles y la revalorización del bien que es una revalorización cuando ha cumplido su periodo de vida útil ¿qué es lo que hace? volver a mejorar tal vez el año de un mantenimiento darle cualquier tipo de situación y prolongar su vida útil del bien entonces eso se trata también de un producto número 2 vamos con el grupo número 4 RAPTU ESCAN HERBAS LASCURIDAD y DELGAD grupo número 4 software de gestión para clínica de tipo ERP de tipo ERP gestión para clínica ¿por qué le pongo ERP? ya es una clínica en el proceso bien que es la atención al cliente la parte administrativa la contabilidad el sector de terapia tiene con de todo entonces cuando ustedes miren van a encontrar que tiene módulo de emergencia de seguimiento y tratamiento al paciente va un paciente ya en caso de estudio porque tras que lo vea el paciente le pide su estudio le dice ¿sabe qué? yo voy a tener los estudios para ver que usted tiene entonces el paciente va a hacer todo eso eso es lo que tú de robar clínica se ve que tiene una tomografía tiene para hacer los rayos tiene su análisis para poder hacer una toma de sangre sacó eso le puse el piso entonces va a conseguir tanta información de tanta información que una clínica que tiene de todo va a ser capaz el grupo de decir nosotros nos focalizamos en estos modos y esto lo vamos a hacer porque si yo digo que le voy a hacer toda la clínica difícilmente le voy a acabar en cuatro meses porque mucha información se puede elegir seleccionar y decir eso lo voy a hacer pero es importantísimo llevar la historia del paciente eso sí no pueden dejarlo de lado la historia del paciente el tratamiento todo lo que incluye y va a ser de forma totalmente digital es como cuando un paciente va a la clínica y está esperando su resultado el resultado que va a esperar como este es un sofá debería llegarle de cierto a su móvil el resultado ya está y ustedes pueden obtener mediante de forma digital no manejar tantos papeles de eso se trata de obtener y está necesitada toda la información ¿fijó? eso entonces para el cuatro vamos con el cinco a ver quiénes son los integrantes del cinco Ibañez Roja Rodríguez Merano y Joaquín ya son cinco integrantes a ustedes número cinco software de gestión para un centro deportivo ¿qué significa un centro deportivo? que tiene muchas disciplinas adentro y tiene infraestructura ¿ya? eso significa como si yo dijera no ser glutenio o lanco por ejemplo que no solamente de que tiene nada más en que se entraba de fútbol ya tiene cancha de tenis piscinas todo lo que ustedes puedan ver pues es un centro deportivo de tal manera de que las personas hacen tienen socios tienen socios pero también pueden hacer una especie de alquiler a personas que no son socios que es otro tipo de nivel tanto tipo de se puede decir de como una escuela de poder de dar una distinta disciplina entonces van a ver también que esto es grande a medida que ustedes van haciendo un máquina de sacarlo por eso decía como un tenis o lanco o cualquier otro centro deportivo respecto a este tipo de situación en función a eso ustedes ven y me dicen que es lo que van a generar como la parte del alcance ¿ya? pero debe haber volumen de información no solamente de que tiene cinco cantos tiene tres cantos que se acaba o no también tiene que interactuar con las personas que van a estar utilizando o con las personas que tienen una especie de escuela por eso le decía para poder llevar a cabo esta información de eso se trata entonces el cinco vamos con el seis Damiana José Carlos Kenny Ocarpaulo y Leonardo Antonio ¿ya? serán grupos de los seis software de gestión de mantenimiento preventivo automotriz por ejemplo Toyota Suzuki Nissan cualquier empresa que vende por decir un auto nuevito la cero kilómetros no un auto que está en el uso fíjense que cuando se saca un auto solo quiero el mantenimiento preventivo no quiero la venta de auto el mantenimiento entonces normalmente cuando usted se compra un auto y usted le dice usted le va a hacer el cambio cuando se haga los mil kilómetros o se haga los cinco mil ahora están saliendo incluso hasta los diez mil ya los diez mil no sé si han visto los datos que están ahí que se han ido a esos autos hasta cinco mil diez mil incluso fíjense hay empresas que lo están dando gratuito por tres años aparte del mantenimiento preventivo pero en ese mantenimiento preventivo fíjense aparte de que vean todo el cárcel que va a ocurrir hasta todo lo que se le va a ir haciendo la medición es en varios sectores desde la parte hidráulica desde el cambio que se le va a hacer por ejemplo los cinco kilómetros será que le van a hacer el cambio nada más de aceite hacen revisiones de todo lo que tiene el vehículo incluso de la misma llanta de los frenos de todo entonces hay una serie de listos entonces eso que significa que el cliente debe tener un seguimiento porque a veces el cliente le da un mantenimiento preventivo y tiene problemas peor si digamos el mantenimiento es parte de la empresa va a tener que ir más de una vez entonces son situaciones en las cuales se va viendo ese tipo de escenario ya es lo que quiero que trabaje el grupo seis que lo abrigue bien como siempre va a tener su caso de estudio de cada uno y ya que va a tomar en cuenta el auto el tipo de vehículo se quiere y el mantenimiento preventivo que se va a ir y para eso en un mantenimiento también antes de pasar al otro grupo a veces yo no le puedo mandar un cuadro y decirle ¿sabe qué? le toca mantenimiento porque se inició tres meses hay gente que al menos de tres meses ya está con su mantenimiento preventivo porque esto es porque el mitraje no hay gente que no manda tanto su vehículo pero hay gente que del primer día que lo compró viaja a todos los lados en un mes de repente se le acabó y ya tiene que hacerle el respectivo mantenimiento entonces esto significa que para ese tipo de situación es lo que se debería ir haciendo un registro por cliente eso viene eso con un cardex en un verloj para que se vea cuando el cliente ha ido por el vehículo a hacer este tipo mantenimiento y qué se le hizo ese día porque tiene que generar un documento qué se le ha chequeado y ese documento lo que quiero que vean hay una especie de que se le hace o se le verifica se le revisa todos los ítems del interveículo porque va a ser un mantenimiento se supone que si le hago este mantenimiento el adecuado va a haber un momento en que se le va a cambiar un conjunto de accesorios o de elementos que se denomina de un filtro para que eso pueda trabajar todo eso incluye por favor a lo mejor me gusta nada más de que el mantenimiento de eso tiene un volumen de información vamos con el siete siete que será Valdés Montoya Vargas Juan Pablo y y Mauricio no tiene apellido y el grupo siete si no saben su apellido cómo se va a hacer el contacto es para ver si van a hacer cinco o cuatro ¿qué pasó? ¿no es así? hablamos con los cinco ya veanlo eso porque miren si los cinco no se mantienen los que quedan obviamente son los que deben trabajando por eso yo pido cinco para que se le ayuden en su trabajo si no son cinco si no son cuatro quedan tres deben continuar este grupo siete va a trabajar sobre software para adicionar hoteles no sé por el mismo hotel que tenemos o entre ellos ¿cierto? cambiar hay hoteles que ofrecen la parte del servicio y la parte de la atención al cliente por ejemplo dice que en 24 horas a un hotel se le da desayuno o tiene derecho a de repente que entreguen para lavar estanchada o sea es una serie de índices ¿no? entonces todo eso y si es una delegación entonces en vez de que los tres se hacen mismo le hacen un porcentaje de rebaja ¿por qué? porque sucede que están viendo varias personas entonces toda esa situación de los que se encarga en un hotel lo que un hotel lo primero que debe demostrar es infraestructura hay habitaciones que son doble otra son triple otra de repente recibe a cuatro personas los servicios que están dentro de cada habitación hay de la habitación PIP a una habitación sencillita pues en una habitación PIP yo encuentro todos los servicios y toda la infraestructura que debe tener desde un frigobar de repente con todos los productos internos que están ahí cuando un cliente ha consumido sabemos que cuando un cliente se va sabemos de que de repente los PIP que estaban o los productos que estaban dentro de ese frigobar han consumido y sabemos que vamos a cobrar de su estaría del producto que acaba de consumir fuera del servicio que se va a otorgar de repente con un desayuno o otro tipo adicional por eso en este caso de estudio ustedes lo observan muy bien les sirve como una parte básica de una recolección una recopilación de información para que puedan hacer un alcance respecto a lo que ustedes necesitan escribir dentro de su alcance ese es el 17 y el 18 bueno como el 5 yo solo tengo 36 minutos no sé si es que van a lograr un crédito o el seguro porque aquí tengo como 50 alumnos significa que hay muchos que no están en el crédito la mitad pero usted autorice para que abra el grupo ¿sí? no el docente puede ahora vamos con el grupo número 8 Marvajal Suárez Tía Zonache y Júñez tengo una deuda muy grande va a ser un software para mencionar avícola 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 de queso motacruz de queso motacruz de queso motacruz oye ¿qué te pasa? está desde la alianza de todo de queso motacruz de motacruz de motacruz de queso motacruz de queso motacruz de queso motacruz va a consistir en toda la producción docente el sexo en la producción que son motacruz significa que ustedes tienen que saber la mortandad de cada día por ejemplo yo tengo 10.000 o 20.000 por decir bonito pero este gargón que es para la gestión bonito debe tener que escuchen el gargón por ejemplo dice 20.000 pollitos la infraestructura debe ser la adecuada por ejemplo si hace frío y no tiene el pegado con dientes seguro que 50% de su población es una mortandad enorme y grande o si hace demasiada calor y no han previsto este tipo de convivencia también va a haber una mortandad cada día entonces se hace un levantamiento de cada día de toda esa mortandad de ave porque no puede quedarse ahí porque si no sería una contaminación y se van a quedar sin ninguna ave afectiva que le toque entregar el producto entonces todo eso tiene que ver con la producción en crianza el proceso que dura hasta que te entrega para la parte de comer de administración eso ya dicho para que lo pongan un poquito más claro ese sería ¿por qué lo pongamos? el 8 ¿no? esa sería entonces la parte del 8 ahora el 9 el 9 va a trabajar sobre ¿quién tiene ese nombre? ¿tenemos presión? el 9 el 9 el 9 lo vemos todavía ¿no? ahí el 10 el 10 Valcázar Gonzalo Benliza Casandra Josué Rodrigo con esos 20 se pueden peinchar en todo caso pero le toca sistema de gestión documental ámbito jurídico para abogados ¿por qué se llama gestión documental? fíjense que en una empresa o se puede decir en un estudio jurídico hay muchos casos entonces significa de que hay audiencia hay de todo hay mucho papel que se maneja de ello entonces todo eso viene diciendo yo para que en cada caso se sepa el resultado del demandante y del demandado que se pueda ver toda la característica necesaria como para que se puede decir el que demandó pueda saber exactamente su información donde está porque lo que ahora hacen es preguntar mandan a una persona física hasta el palacio de justicia y ver cómo está su caso en vez de ver eso su información va a estar totalmente digitalizada entonces por cada documento por todo lo que va a haber se va a tener que registrarlo ¿cierto? y por eso es una documentación se llama gestión documental porque se mete mucha información muchos papeles por ejemplo si se envió una carta esa carta debe estar digitalizada si se envió de repente un tipo de especificación respecto a lo que es un juicio todo eso debe estar en el que se tendrían específicamente ¿se acuerdan? se le van a gestionar documental eso hace 9000 grupo número 10 fernández álex torres muy disfrutado se van a quedar bueno nomás un grupo va a mencionar una maña genial pero ¿saben si se vende? sí sí ya entonces a usted le va a tocar software de gestión para la parte de venta pero esta venta va a ser vía promotora pero lo interesante que le van a agregar aquí es realidad aumentada significa que su producto que usted lo va a mirar en vez que lo vea físicamente es como cuando usted lo ofrece ¿no? a ver quiero ver la muestra y empiezan a mostrar entonces en vez de eso en el celular que usted tiene hay altos ojos no crean de que no hay para que no me diga hay altísimo más usted lo muestra y es como si estuviera mirándolo de forma física o sea al producto que se va a mostrar debe estar la parte de la que lo he aumentado al producto cosa que yo pueda verlo visualizar de una manera mucho más adecuada ¿ya? entonces esos son los 10 grupos jóvenes lo que queda es trabajar ahora el lunes me presentan entonces de acuerdo a lo que el lunes me entrega en la plataforma yo verifico quiénes son y el día martes voy a elegir a unos 3 grupos para que digan qué están haciendo y cómo están eso es bien consultando igual el día martes lo solicitamos que lo tenemos que mejorar para hacer el perfil de nuestro martes ¿no? ¿no? entonces bajo esta situación quedamos con los 10 grupos y ahí y ahí quedamos muy bien ¿ya? ¿no? ¿no?